María Novaro, directora, guionista, editora y productora, nacida en Ciudad de México en 1951. María Novaro es una de las mujeres cineastas más reconocidas e importantes del nuevo cine mexicano. Estudió Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México y más tarde comenzó su trayectoria como cineasta en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, antes conocido como Cuec y actualmente Enac, convirtiéndola así en parte de las primeras generaciones de realizadores mexicanos que fundaron la base del cine mexicano contemporáneo. Posteriormente se integró al colectivo Cine Mujer, interesado en las historias de las mujeres y la creación de oportunidades para estas mismas dentro de la industria cinematográfica mexicana. Es ahí donde se une con el director hidrocáledo Jaime Humberto Hermosillo en su afán de hacer películas que contemplaran la cultura machista de México, ella desde la perspectiva femenina y él desde la perspectiva homosexual. Inició su quehacer cinematográfico como directora de fotografía y mezcladora de sonido. No fue hasta que trabajó como asistente de dirección en la película Amor a la Vuelta de la Esquina que decidió realizar su cortometraje Una isla rodeada de agua. Una adaptación feminista de la famosa novela mexicana Pedro Páramo de Juan Rulfo. En este cortometraje, una joven emprende un viaje a la costa de Guerrero en busca de una madre que la abandonó. La temática de una protagonista femenina en un viaje por el México contemporáneo en busca de algo o alguien se repetiría a lo largo de todas sus películas. María Novaro se dio a conocer internacionalmente con su cinta Danzón, presentada con éxito en el Festival de Cannes en 1991, para más tarde convertirse en directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía. Si bien Novaro no se ve a sí misma como feminista, sus sujetos tienen conciencia de género y actúan de acuerdo a ello. La recurrencia de temas como la maternidad, la amistad femenina y los hombres ausentes proporcionan un establecimiento de la protagonista que se dirige a sus compañeras en busca de ayuda y orientación. Novaro ha manifestado que lo más importante a considerar como director es poder escuchar tu propia voz dentro de tu película. De ese modo, no solo su voz, sino la de muchas mujeres mexicanas han cobrado vida a través de sus películas. Su carrera abrió un camino dentro de la industria para futuras directoras y realizadoras mujeres que tomarían un lugar importante dentro de la narrativa cinematográfica mexicana.